La vacunación ha dado un acelerón en las últimas dos semanas. El efecto más visible es que las residencias de mayores prácticamente no tienen casos de contagio, dado que la franja de edad más vulnerable prácticamente está cubierta totalmente. Son palabras de Carmen Baena, concejala del Partido Popular de Chiclana, que resalta el buen ritmo de la campaña de vacunación tanto en Chiclana como a nivel general. Baena ha subrayado que con la idea de llegar al máximo de población posible, las personas de 68 años o más, es decir, las nacidas en el 53 o antes, pueden pedir su cita para vacunarse directamente llamando al teléfono de Salud Responde a su centro de salud o mediante la web del Servicio Andaluz de Salud ClicSalud. La presidenta de los populares, Ascensión Ita, ha manifestado que desde el PP de Chiclana se alegran y apoyan el gran trabajo que se está llevando a cabo desde la Junta y, en concreto, desde la Delegación Territorial de la Consejería de Salud y Familias. No obstante, ha afirmado que no es momento de bajar la guardia y hay que ser responsables para llegar cuanto antes a la cobertura que permita la inmunidad general, según ha afirmado.